Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Yassi. En este video les voy a estar enseñando cómo es que hago este maquillaje. Súper sencillo, la verdad, pero son tips. Y es un maquillaje que es fresco, rápido, duradero, te protege del sol, tiene beneficios. Y es algo como que puedes utilizar al diario, para ir al mercado, para estar todo el día, aunque sea presentable. Es un maquillaje súper sencillo, pero son los productos que he estado utilizando últimamente, que me encantan, que los recomiendo. Así es que si quieres ver cómo es que hago este maquillaje, y simplemente conocer nuevos productos, te invito a que sigas viendo. No se fijen en mi tiradero de atrás. No se fijen. Fíjense que, como les había mencionado, este es mi maquillaje del diario. Porque realmente he estado como en una situación en que ya casi no salgo, ni nada de eso. Puedo estar puro en casa, estar, no sé, creo que realmente no es una excusa, porque igual uno puede ir al mercado y puede ir uno bien cambiadito y todo. Pero, hey, me he hecho fodonga. Fodonga style. Chicas, aquí a veces me sale mucho eczema, cuando la hago trastes. Entonces, traigo las manos bien resecas ahorita, y me voy a poner en mis manitas, porque este aceitito tiene 101 usos. Y también me voy a poner un poquito aquí en mi carita. Desde que uso este aceitito, no uso ya primer. Colágeno delicioso. Bueno, esta es la BB Cream que he estado utilizando, que es la de Monat. El color que a mí más me gustó fue este que está aquí, Sand. Y este es el que me voy a aplicar en toda mi cara. Ahora, no necesitas tener todas las tonalidades, pero yo, honestamente, a mí sí me gustó bastante que pude comprar todas las tonalidades. Y así puedo mezclar. A veces usamos, a todas las que tenemos ya este maquillaje, utilizamos algunas cosas, algunos colores para el contorno, para iluminación. Entonces, le damos, pues, mucho uso. Y nada más, quiero que miren la bonita cobertura que tiene este maquillaje. Honestamente, es muy ligero, ¿sí? No es un maquillaje que es a lo mejor para el party. Aunque realmente sí me lo puse en nuestra convención en St. Louis, en nuestra noche de gala. Lo utilicé y me duró toda la noche. Bien bonito. No me causó flashback. Entonces, van a escuchar un poquito de música porque mis niños están aquí con su tablet. Pero, miren, nada más, qué bien cubre todo. Pueden notar que ayuda a cubrir un poco lo que es la ojerita, las manchitas. Deja como que un acabado más uniforme. Y, aunque no tapa todo, pues, igual es algo que es más ligero, como lo mencioné. Miren, Instagram, una chica que mencionó que ella utiliza esta BB Cream como primer. Entonces, ella utiliza su base más fuerte con acabado más completo encima de la BB Cream. Y el otro día yo lo intenté. Y, honestamente, sí me gustó. Para el contorno voy a utilizar el tono cappuccino. Y lo voy a aplicar casi directamente así en mi pómulo. Me salió un granote aquí de verdad que tengo mucho que no me sale un granote. Pero, ay no, creo que jamás me voy a quitar por completo los granos. Ok, un poquito aquí para la papadita. También para la nariz. Voy a estar utilizando otra brochita para distribuir o difuminar. Creo que ya hasta se me olvidaron las palabras adecuadas del maquillaje. De tanto tiempo que no hago videos. Pero, bueno, voy a difuminar aquí todo muy bien. A veces ya ni siquiera utilizo corrector. Me dejo así. Y si quiero un poquito más de iluminación, utilizo el tono porcelain. Y, nada más, pues pongo bien poquito. A veces distribuyo esto con el dedo. De hecho, la fórmula, cuando nos dijeron cómo se utiliza, funciona mucho, tal vez más mejor. No sé, yo no me puedo acostumbrar con los dedos. Pero, sí dice que si te distribuyes lo que es la base con los dedos, funciona mucho mejor. Queda más bonito el acabado. Ahora, yo no me animo aún a ponerme como que toda la base entera con los dedos. Más que cuando me voy a poner aquí un poquito de, digamos, no es corrector, pero de corrección aquí en los ojos. Para que se mire más iluminado el área aquí. Quería hacer un video en donde les enseñara, pues, como que toda la presentación de esta, de esta foundation o BB Cream. Pero, la verdad que ya después no me dio tiempo y se me ocurrió hacer este video. He estado utilizando el polvito de Revolution. Es el Translucent Powder, Baking Powder. La verdad que casi no me gusta este polvito. Como que siento como que no hace muy bien su trabajo como otros. Pero lo he estado utilizando de todas maneras como, otra vez, pues, este es un maquillaje para el diario. Realmente no hay como que... Nadie que me esté tomando fotos ni nada de eso, ¿no? No tengo que preocuparme tampoco porque el maquillaje como que me dure así como que todo el día. Pero, igual, sí está, sí está bien. Lo que pasa es que yo uso muy piqui para esto de los polvitos selladores. Necesito como que... Bueno, una de las cosas que siento como que se siente mucho como la harina, ¿no? Pero, bueno, esto es otra historia. Y así voy a usarlo un poquito como si fuera tipo baking. Realmente no me hago mucho baking por la razón que no me dejo esto aquí mucho tiempo. Antes me acuerdo que se usaba que lo utilizáramos o lo dejáramos ahí como por 20 minutos. Y realmente a mí nunca me gustó esa técnica porque como que en esta área de aquí hacía que mis líneas de expresión se notaran más. Y eso que era mucho más joven y ni siquiera utilizaba o necesitaba tanto esto. Pero, bueno, yo de todas maneras hacía el baking según porque era la moda, ¿no? Entonces, miren. Bueno, bueno. Como el polvo es traslúcido lo puedo pasar sobre el contorno. Lo que hice con el beauty cream. Ya ustedes me entienden. Creo que ahora como que siento que en cierta manera soy como que más recatada con mi maquillaje. En el sentido que pues ya estoy más grande. ¡Oh, my God! Miren, honestamente siento que si este polvo se hace ver como que el maquillaje un poco más opacoso. No sé si ustedes lo notaron. Pero en cuanto me puse este polvo cambió como que todo. Entonces, tal vez para este video hubiera utilizado algo que me guste. Pero, bueno, eso es lo que estoy utilizando realmente últimamente. No me acuerdo siquiera cuál fue mi último tutorial de maquillaje aquí en YouTube. Que ni siquiera recuerdo cómo me hacía las cejas. Pero de seguro muy diferente a lo que me hago hoy. Simplemente utilizo este gel de Anastasia Beverly Hills que ni siquiera tiene color. Yo sé, yo sé. Y por mucho tiempo utilicé el Gimme Brow que tiene aunque sea un poquito de tinte. Pero este ahora sí que de plano no tiene nada, nada de color. Y honestamente no me molesta. Eso sí, olvidé ahorita aplicarme lo que es mi suero que he estado utilizando para que ayude al crecimiento del cabello. En lo que es las cejas y las pestañas. Que después si tengo chance les pongo un clip aquí. Pero realmente eso es lo que utilizo a diario antes de ponerme mi maquillaje. Cuando me hago todo mi skin care. Y por eso tengo la ceja tan peludita. Aunque yo siempre he sido cejuda. Pero hubo un tiempo que se me estaba cayendo todo mi cejas. Y se me estaban poniendo calvas en esta parte de aquí. Ni siquiera tenía pelitos. Pero sí, y como pueden ver, ni siquiera me saco la ceja. No sé, a la vez siento que es un poco fodongo. Pero a la vez no me molesta ya. Siento que antes era como que todo el mundo te juzgaba. Nomás tenías un poquito de cabello en la ceja. Y ahora es como que ya todo el mundo se está aceptando como es. Esto es lo único que he estado utilizando para lo que es mi rubor. Utilizo una mixtura entre estos dos tonos. El tono de acá, pues como pueden ver, es un poco más brillosito. Aunque realmente no da mucho brillo. Pero sí me encanta este tono. Es como un tono, pues, rosa, como un pétalo, ¿no? Ahí, este, pero no es tan fuerte. Y a la vez, pues, me gusta. Me gusta mucho, bastante. Y eso es lo que siempre procuro ponerme a veces. Es mucho, mucho rubor. A pesar de que no se use tanto. Aunque ahorita anda un tren como que te pongas así mucho rubor, ¿no? Lo que es todo el cachete. Y luego aquí todavía en la nariz. Y sí, hasta por acá. Pero bueno, esto no lo voy a hacer ahorita. Son solo en mis cachetitos. Y nada más voy y me meto a esta sombra de ojos. Que ni siquiera es este highlight o iluminador. Pero eso es lo que uso para iluminador. Volteando la brochita, es tan angular. Y miren. No tiene nada que pedirle a los highlights o iluminadores de Anastasia Beverly Hills. Lo pongo en la nariz. Todavía me lo pongo en la nariz y en el labio acá arribita. De seguro van a escuchar un grillito por todo este video. No sé de dónde salió un grillito ahorita. Utilizo lo que es la máscara de Maybelline que es la Sky High. Una vez más, cuando utilizo mi suero para las pestañas. Para que ayude al crecimiento. Siento que sí me deja las pestañas muy bonitas. Pero igual esta máscara es muy buena. Lo único que son esas máscaras que... Maybelline todavía no es una de las marcas que saca mucho como que productos más limpios. Y que sean completamente veganos y libres de crueldad y etc y etc. Pero eh... Tuve que comprar esta máscara un día porque pues ya se me había acabado la mía. Honestamente sí he batallado. He batallado para encontrar una máscara que esté bonita. Que me guste. Que deje las pestañas bonitas como a mí me gustan. Y que sean limpia. Que no sea... Que sea libre de crueldad. Todo ese rollo. Así es que si tienen recomendaciones, déjenme acá en los comentarios. Sus recomendaciones. Voy a utilizar este. Entonces esta máscara. Que es realmente todo lo que he estado utilizando últimamente para mi maquillaje del diario. Pues miren. Esto es una pasada solamente. Si o no está super nice. Me han crecido bastante las pestañas. Yo no las tenía así. O si las tenía... La verdad que ya tenía tiempo que no las tenía así. Porque se me estaban cayendo demasiado. Ni siquiera detenía la pestaña postiza. Porque estaban muy débiles. Entonces... Con eso estoy contenta. Me voy a hacer el otro ojito. Ok. Esta es nada más una capa. Usualmente me doy una capa. Dejo que se seque un poquito. Y me hago otra capa. Y en esa segunda capa es donde me hago lo que es las pestañas de abajo. Usualmente me doy tres capas. Pero realmente miren nada más. A mí sí me gustó este terminado. Y son nada más dos capas. Así me voy a quedar. Estoy tan disfresa. Uno de mis labiales favoritos del momento ahorita es ese de Colorland Cosmetics de The Nudes Collection. Se llama Nudesland y es un color bien, bien nude. O sea, bien neutral. Neutral, neutral. Si estás buscando un color neutral, neutral. Este te va a encantar. Aparte de que siento que le quedan casi todos los tonos de piel. Es un acabado como velvet. No es ni mate, ni completamente brilloso. Y es una fórmula que me gusta porque te la puedes quitar fácilmente. Me gusta como cuando voy a ir a comer. Porque realmente no me gusta utilizar labial mate. O que esté comiendo y como que lo mire el labial. Y que me lo sienta en la comida o así. Entonces me gusta quitármelo. Y cuando es un color mate indeleble. Es difícil quitárselo. O si es indeleble y la grasa de la comida toca el labial. Se empieza a arruinar. Se mira muy feo. No sé, es como un show. Así que me gusta este tipo de fórmulas que se quitan más fácil. Para reaplicar fácilmente. Bueno, esa es mi fórmula más preferida. Por último también tengo aquí este spray sellador. Que es también de Monat. Se llama Hydrate Refresh Mist. Tiene agua de coco, ácido hialurónico. Y huele delicioso. Muy fresco. Me encanta el atomizador. O sea, es como una brisita bien ligera y bonita. Y simplemente es para sellar el maquillaje. Y también pues tiene el beneficio del ácido hialurónico. Y ayuda a que la piel esté más hidratada. Y bueno amigos, sí. Este es el acabado del maquillaje. Súper sencillo. Obviamente no es algo como que, oh my gosh, el glam. Lo más pro. Pero es lo más sencillo. Lo más accesible para las mujeres que estamos todo el día. Pues de aquí para allá. Trabajando en la casa de mamis. Para estar aunque sea un poquito presentables. Porque de verdad que sí hace la diferencia. Y claro, obviamente este maquillaje lo hago después de hacerme todo mi skin care. A mí en lo personal me encanta. Me siento como bien yo con este maquillaje. Y sobre todo con los productos que utilizo. Que sé que son productos que son buenos para mi piel. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Te voy a dejar todas mis redes sociales acá en la cajita de descripción. Y también todos los productos que utilicé en este video. No te olvides de hacerle like a este video si es que te gustó. Suscríbete si no lo has hecho. Y hazle click a la campanita para que seas notificado de cuando suba nuevos videos. Besitos. Te cuidas. Bye.